Amigos, tengan muy buenas noches, les saluda John Carlos Junca Cruz, soy de nacionalidad peruana y quiero saludar en el 18º aniversario del Liceo Poético de Benidorm de Ámsterdam, Holanda y al Día Mundial de la Poesía. En esta ocasión vengo a ofrecer mi poesía titulada Urgida Bonanza. Espero que les guste y con mucho cariño para ustedes. Va sembrando crepúsculos de esperanza, entregado con un grito casi desvanecido y trepas presurosas horadadas escaleras de una alianza de brazos hasta penetrar aquella bóveda celeste para llegar a negociar la bondad de Dios. Perpetuas promesas son impresas sobre una tabula rasa para camuflar el corazón de una madre que ha perdido a su hijo en la milicia. Mientras en un lugar tétrico, distante y tan habitual a la vez, la imagen seráfica de un inocente niño está muy empañada porque ha sido arrancado de la escuela sin permiso ni reparo para ser lanzado al destino de otro juicio. Y después de tantos agravios quedé coaccionado atribuladamente a trabajar. En esta hora yo no sé qué tan pequeño tenga las entrañas en la tierra o qué tan grande sea el dolor humano, pero tengo una certeza. Que si todos nos unimos para formar un estallido de aplausos canalizará en el alma esas esperadas adrenalinas junto a aquellos hábitos frescos con sonrisas espaciosas por volver a tener la conciencia tan ingenua y sobre todo mitigar el dolor de nuestros camaradas. Muchas gracias.